Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos la noche mágica de Guardiola y el costo del trofeo europeo. Comencemos. Josep Guardiola obtuvo su primer título de la UEFA Champions League con Manchester City. Desde que el estratega español llegó en 2016 al conjunto de la Premier League, realizó una inversión sin precedentes que finalmente se logró reflejar en la conquista de la Orejona. El exitoso entrenador y sus dirigidos alzaron el título que tanto se les había negado, ya que en las seis ediciones previas, esta fue la séptima, no pudo conseguir la Champions. En su primera campaña, se quedó en octavos de final a manos del Mónaco, en la segunda temporada llegó a cuartos de final, pero esta vez el Liverpool fue su verdugo. Para la temporada 2018, 2019 otra vez quedó eliminado en cuartos, pero esta vez fue el Tottenham quien lo eliminó, mientras que el Lyon lo dejó fuera del torneo al año siguiente nuevamente en cuartos de final. Para la campaña 2020, 2021 llegó a la final, sin embargo, la perdió ante el Chelsea y el año pasado fue eliminado en semifinales por el Real Madrid. A pesar de todo, esta vez la historia fue distinta a la de temporadas anteriores. Y es que por fin alcanzó el deseo que tuvo desde que llegó al club. Con una inversión superior a los 1.297 millones de dólares, Pep Guardiola finalmente ganó la Champions al derrotar por la mínima diferencia al Inter. En estos siete años, Guardiola tuvo fichajes espectaculares, además que el Manchester City, operado por el City Football Group, entidad respaldada por el Abu Dhabi United. Group y el jeque Mansour Al-Nayan de la familia real de Abu Dhabi, sentaron un precedente sobre el mercado de fichajes desde que compraron la institución en 2008. Desde que Guardiola está en el club, los cinco traspasos más caros han sido los de Jack Grealish, quien llegó en agosto de 2021 procedente del Aston Villa por 129 millones de dólares, le sigue Rubén Díaz, que arribó en septiembre del mismo año procedente del Benfica por 75 millones de dólares, y el top 3 lo completa Riyad Mahrez, pues el extremo llegó en julio de 2018 del Leicester City a cambio de 74 millones de dólares. En tanto, Joao Cancelo llegó en agosto de 2019 de la Juventus por 71 millones y medio de dólares, misma cantidad que Aymeric Laporte, quien arribó en enero de 2018 procedente del Athletic de Bilbao. La lista de fichajes del catalán es larga, aunque con los años ha disminuido en cantidad de futbolistas, pero no en la inversión, ya que el City ya no ficha jugadores en exceso, pero sí lo hace por un costo elevado. De los primeros fichajes que realizó tan solo quedan John Stones e Ilkay Gundogan. Justamente el alemán logró obtener el campeonato europeo como capitán del equipo. Luego de siete largos años y 1.297 millones de dólares, Guardiola logró conquistar su primera UEFA Champions League con el Manchester City. ¿Y tú, qué opinas sobre el costo del trofeo europeo en la noche mágica de Guardiola? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.